La normalidad del comercio y el tránsito vehicular del centro de la ciudad se vio alterado por esta riña callejera registrada en la carrera 12 frente a la sede de la empresa de comunicaciones Antiguo Telecom. Un hombre corre detrás de un posible ladrón de celular que minutos antes había despojado su teléfono móvil a una menor de edad. El valiente samaritano que fue testigo del delito persigue al presunto hombre autor del hurto y este se defiende con un cuchillo de gran tamaño que le había hurtado a un señor que vende piñas. La persecución llegó hasta la calle principal del Tejarito donde se presenta un altercado entre los familiares de la niña víctima del hurto y el hombre que es acusado de este delito. Minutos después la policía llega al sector y no puede capturar a ninguna persona ya que no se pudo demostrar que si había existido el hurto y además ningún ciudadano hizo la respectiva denuncia.